Los médicos cirujanos del Hospital Escuela Manolo Morales desarrollaron una nueva jornada quirúrgica entre viernes y sábado para 12 personas con problemas gástricos. Una cirugía, tal vez un tratamiento inicial con quimioterapia, después una cirugía y después continuar tratamiento con quimioterapia. El objetivo de realizar una jornada quirúrgica es para disminuir los tiempos de espera de estos pacientes y que puedan continuar su tratamiento en menos tiempo y puedan mejorar su calidad de vida y su pronóstico de vida. Gracias a Dios, estoy en ese beneficio y le doy gracias a Dios porque en realidad soy de muy recursos, pobre, soy pobre y en realidad pues he buscado por todos lados y gracias al Señor salí en este beneficio y le doy gracias a Dios por esto. ¿La atención cómo ha sido desde que llegaste a este doctor? Sí, una atención muy, ¿para qué? Muy buena porque desde el primer día que yo vine, estoy nomasito, entonces yo venía muy débil y la doctora, ¿para qué? Y nomasito me internó y me pusieron suero, ¿para qué? Algo bueno. Ya estoy listo, preparado en el nombre de Dios, que todo el día de mañana me salga bien. La situación ha sido bastante dura. El año pasado me detectaron aquí el cáncer gástrico, los dolores pues han sido aminorados un poco ya que desde el primer momento en que yo vine aquí comenzaron a hacerme los exámenes, hicieron los estudios y cuando ya detectaron que era cáncer, pues recibí cuatro ciclos de quimioterapia y ahora pues fui beneficiado para la operación gástrica que se irá a realizar el día de mañana. El cáncer gastrointestinal es uno de los más frecuentes entre los hombres y mujeres, por esta razón los médicos piden a la población tener estilos de vida saludables. El Ministerio de Salud Minza, a través del Centro Nacional Oftalmológico SENAO, realizó una jornada de atención visual a protagonistas con problemas de la vista, además les entregaron lentes para lectura. Me parecen muy bien estos exámenes que están haciendo porque le ayudan a uno a poder leer, porque es una dificultad poder leer sin lentes. Yo vengo de Loma Linda, lo que pasa es que yo trabajo en Servigo y me dijeron que estaban atendiendo aquí con eso de la vista y por eso vine acá. Hasta el momento, bueno, la atención es muy buena, ¿verdad? Lo bueno es que no dilatamos nada, ¿verdad? Y es un examen para obtener mis lentes, para leer, pero es muy buena la atención. Continuando con la brigada, la jornada de refracción, entrega de lentes de lectura de manera inmediata. En pro, ¿verdad? De la población nicaragüense que nos acude a la unidad en busca de salud visual. Recordemos, ¿verdad? Que estas jornadas son totalmente gratuitas, no requieren ningún costo y son prácticamente de atención inmediata. La agilidad con la que el proceso se realiza es bien marcado, es bien alto, es rápido y les mencionaba que no requiere ningún costo. El Centro Oftalmológico Nacional tiene una atención integral desde que el paciente acude a la área de emergencia por un proceso infeccioso, cuerpo extraño, hasta personas que presentan diferentes patologías y que requieren un procedimiento quirúrgico. En saludo al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Ministerio de Salud Minsa, desde el Centro Nacional de Salud Mental Infantil, realizó un acto recreativo combatiendo la discriminación, favoreciendo la integración. Que se celebra todos los años el día 2 de abril. Entonces, en el marco de todas las actividades que estamos haciendo, hoy tenemos una actividad cultural con los niños, una actividad recreativa. Mañana tenemos el Congreso Internacional de Autismo, entonces, como centro, estamos encargados de este tema. Pues yo siento que me ha ayudado bastante, porque desde el momento en que lo traje aquí, me sentí, desde el primer día, pues para ser realista, me sentí en confianza con los médicos porque fueron muy amables, muy cariñosos con él. Muy agradecida, porque me lo han atendido muy bien. ¿Ha notado cambios desde que el niño vino hasta el día de hoy? Claro que sí. ¿Qué tipo de cambios? Me lo habían diagnosticado con imperactividad, más déficit de atención, y pues ahorita él ha mejorado bastante, porque me lo tienen con un tratamiento y sus terapias, que para qué, muy buenas, no me lo quejo. El centro brinda atenciones gratuitas, con frecuencia de consultas constante, lo cual permite que los niños muestren avances en el proceso de desarrollo y manejo de su condición. En homenaje a las víctimas del terremoto de Managua, registrado un 31 de marzo de 1931, la alcaldía de Managua realizó una exposición fotográfica sumado a una presentación cultural desde la Dirección de Patrimonio Histórico. El 31 de marzo de 1931, en una Managua que estaba intervenida por los Estados Unidos de Norteamérica, que era gobernada por los yanques, se dio un terrible terremoto en nuestra ciudad, que la destruyó totalmente, fue destruida totalmente, igual que en 1972, y la dignidad nacional estaba siendo defendida en la Segovia de Nicaragua por el general Sandino en ese momento del terremoto. Lamentablemente en Managua había un presidente títere, que era José María Moncada, que no tenía ningún plan de emergencia, no tenía ningún plan de contingencia frente a terremotos de esta naturaleza, y no porque no supieran que existieran, porque ya había dado un terremoto en 1881 que ya había destruido la ciudad capital en ese año, con menor intensidad, porque eran menos edificios, menos gente, pero igual ya sabían que existía y no habían tomado ninguna prevención posible frente a un terremoto de esta naturaleza. Que se volvieran a dar, no nos cabe la menor duda que no tendríamos esa cantidad de daño, no tendríamos esa cantidad de víctimas. Ahora esta Managua está mejor construida, ahora esta es una Managua más segura, en aquellos años era una Managua de casas de Taquesal, una Managua de casas de adobe, inclusive para el mismo terremoto de 1972, muchísimas casas supuestamente bien construidas, fueron seriamente dañadas, inclusive, no solo en el centro de Managua, sino en lo que se venía llamando ya el nuevo centro de Managua, la zona de Plaza de Altamira y Colonia de los Robles, también hubo casas que se vinieron al piso estrepitosamente. El terremoto de 1931 se registró a las 10.22 minutos de la mañana, con una magnitud de 6.0 grados en la escala de Richter, destruyendo consigo todas las viviendas de Managua, las que para ese entonces eran a base de Taquesal.